L-U-L-I Luli Pampín Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! Oigo, oigo ¡Un fantasma! Vuelo como el fantasma, el fantasma ¡Mmm! Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! Oigo, oigo ¡Una bruja! Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! Oigo, oigo Un vampiro Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! Oigo, oigo Un hombre lobo Un hombre lobo Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo ¡Auuu! Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma ¡Uuuu! Camino en Halloween No sé qué encontraré Oigo muchos ruidos Monstruos descubriré ¡Shh! Oigo, oigo Un esqueleto Ando como el esqueleto, el esqueleto ¡Auuu! Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo ¡Uuuu! Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita ¡Aa! 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 Vuelo como el fantasma, el fantasma ¡Uuuu! Ando como el esqueleto, el esqueleto Aullo como el hombre lobo, el hombre lobo Muerdo como el vampiro, el vampiro Río como la brujita, la brujita Vuelo como el fantasma, el fantasma ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!